¡Qué tarde tan maravillosa, señoras y señores! Y parecía que no iba a llegar nunca. Domingo, 30 de abril de 2023. Tenía que ser este el día en el que debutase Luis Valiente, hijo del gran Serafín Valiente, que en paz descalce. Y ahí le vemos salir a la plaza. Luis Valiente, taurino radio oyente, llega acompañado de toda su cuadrilla. Saluda al público. La plaza está a rebosar esperando la aparición de Olivo. 495 kilos. Negro, estrepelao y bragao. Ganadería Juliano. Luis se arrodilla para recibirle. Extiende su capote. El silencio se apodera de la plaza. Se abren las puertas y ahí sale Olivo. ¿Cómo sale, señoras y señores? Luis Valiente le esquiva. Recordamos que esta corrida está patrocinada, Dios mío. Olivo le ha acogido por el cuello. Virgen de mi vida, le tire la revuelca por la arena. Y otra vez, y otra. Que salga la cuadrilla. Que alguien llame a... Ahí sale, cargada de banderilla. Los banderilleros rodean a Olivo. Un segundo. Viene otro torero con una espada. El torero se acerca sigilosamente. Alza la espada. ¡La clava! ¡La plaza estalla en la rojo y el público se pone fiel! ¡Ole, ole y... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No llegamos, eh! ¡Yo aviso! Mozo, yo esto no lo veo. ¿Es que no te vas a poner la ropa interior que te regalé? No. Necesito estar solo. Muchas gracias, señor. Luis, tengo una mala noticia. Olivo se ha fugado. ¡Ay, qué bien! Ya he cruzado dos provincias. Pero no te preocupes. Porque un convoy con dos de mis mejores hombres lo están buscando. Aquí tengo que dar listo. A nadie. Olivo se ha fugado. ¿Me podéis explicar qué narices pasa aquí? Que acabamos de recibir una queja. ¿Te he vuelto a la hernero a robar las toallas? No. No aparezca de la habitación de frente que necesita descanso. Usted se calla, Botones. ¿Que no nos dejaban subir porque no hemos dejado el DNI en casa? Negarme la entrada. ¡A mí! ¡A la viuda de ser afín valiente! ¡Hombre, menos mal que siempre llevo la foto de mi marido! Que si no... Mamá, le estaba diciendo a esta gente que necesito estar solo. Juliano, regaladería, Juliano. Que me ha mandado este catálogo por correo urgente para que podamos escoger al sustento tuya. Oye, pues los guillotineros para ese nombre. Mirad, mirad que me tengo que decir algo. Yo te quiero. Yo, que Luis tendrá que decir algo, ¿no? Mira, mi alma, ¿a ti cuál te gusta más? ¿Este o este? Este se llama suspense. Yo es que esto no lo veo. ¿Cómo que no lo veo? Que no lo veo. Que yo no quiero que me mate ese toro, abuela. Vamos, ni ese, ni ninguno. Pero bueno, ¿qué más te da? Si de todas formas morir, tienes que morir. Como papá, ¿no? Y encima... Lo cogió por... Los huevos, lo puedes decir. Y mira que también es mala suerte. Con los chiquititos que los tenía. Respeta a mi hermano, que te enderezo la mantilla. Ya, o que le preparen a suspense, que a mí me da un partito. Perdonen ustedes el retraso, pero es que me ha mordido un pájaro. Yo esto no lo veo. Vamos a ver, chiquillo. ¿Qué digo yo? Que tú habrás ensayado adelante una vaquilla, no mi arma. Sí, de cartón. Pues claro que ha toreado con una vaquilla. La becerrita Margarita, a los tres años. ¿Qué? Yo no me acuerdo de eso. Pero si te dio un coscorrón y por eso te ha salido esa raja en la nuca. Pero no me caí del taca-taca. Te toco a toco. Ay, menos mal que la vida me dio un macho después de siete hembras. 23 de mayo, 7 de agosto, 13 de febrero, 23 de enero, 31 de enero, 16 de junio, 22 de noviembre. Imagínate que me hubiera conformado con la última. Entonces ahora no podría estar disfrutando de este día tan grande. Señala. Señala al cuerpo de tu padrino. Calentón, en Ronda, 1999, otro. Rumbero, Sevilla, en 1983, otro. Negrito, 2014. Estos son nuestros mapas. Y tú también tendrás el tuyo. Y cuando te miras en el espejo y los ves, te acordarás de esos toros, de cómo los venciste. ¿Por qué? Porque eres superior. Un héroe que se enfrentó a la muerte y salió ganando. Y salió a hombro. Y la piel que se pierde, ¿qué? ¿Qué piel vamos a perder? Lo que ganamos es el orgullo. ¡El orgullo! No, no, que no veo que yo necesito estar solo. Buenas tardes. Soy el nobillero. Perdónen la tardanza, pero es que he respetado todas las señales de tráfico. Toma. La escribió para ti tu padre, que en paz descanse en su leche de muerte. Así que llevamos 25 años esperando para saber qué te dijo. Ábrela. Mamá. ¿Está abierta? Hombre, señor enero, con usted quería yo hablar. Buenas tardes, señor testigo. ¿Se puede saber dónde está reoneado, hombre? Está abajo, aparcando con el microbus y la cuadrilla. Mala noticia, jefe. Ha vuelto a subir el precio de la leche. ¿Pero qué me dice? Y yo, vamos a ver, que yo me aclare que luego la bronca me la como yo. Ustedes han pedido tres de la cuadrilla, dos de picador, el traje del padrino y uno de oro para el matador. Es correcto, ¿verdad? Pues con las monteras, el capote de paseo y las zapatillas le regalamos las medias de torero. Y eso es un total de 3.827 euros. Anda, están de oferta, ¿eh? ¿Quién me paga? ¡Vite, virgla, ful! ¡Vite! ¿Qué virgen y virgen? Aquí no sale ninguna virgen. Hombre, todos sabemos que Luis... Hijo, ¿tú eres virgen? Tranquila que se estrena. Ha venido a verlo otro, la verdad. Pues mira, mamá, sí, soy virgen. Soy virgen, lo soy, lo soy. ¿Sabéis lo que significa eso? Soy virgen. Venga, venga ahí a contarlo por ahí a todo el mundo para que se enteren. Total, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que le pase a ella a Luis, no? ¿Qué más da que se haya llevado 25 años, tía tras tía, fracaso tras fracaso, sin comerse una rosca? ¿Qué más da que me haya estudiado a fondo el aparato reproductor femenino, mamá? Para cuando llegue ese momento. ¿Qué más da? Ese momento no ha llegado. Pero va a llegar. Va a llegar porque yo no pienso torear. No pienso morir. No voy a ponerme delante de un toro. ¿Enteráis? No voy a ponerme delante de un toro. 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 ¿Qué más da? No voy a ponerme delante de un toro. Que bien que se han callado Que no hay nadie Que se han ido todos a comer A lo mejor ¿Por qué no nos vamos nosotros a casa? Es que acabo de tener una pesadilla Con el toro, ¿no? Y piensa que el toro no sufre Es arte Esa espada hundida sobre el morrillo del toro Esas banderillas que van directamente a la cruceta Esa sangre que brota Y cómo aplaude fuerte, fuerte el público Ellos quieren sangre Quieren la fiesta nacional Es como un torero se enfrenta a una bestia Todo un arte ¿Puede poner radiocuerno o buen hombre? ¡Ni se le ocurra! Luis necesita relajarse Pero si faltan cuatro horas Entramos por la parte trasera, ¿vale? Me estás diciendo ¡Que vamos a entrar por la puerta de atrás! ¡Que me quiero meter solo en la capilla! Y no quiero que crucéis esa puerta ¡Que quiero estar solo! ¡Que quiero estar solo, coño! ¿Entendido? Entendido ¡Gracias! 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 Dijiste que no te molestáramos ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que se ha fugado también en suspense? Luis, no salgas. ¡Nos vamos! ¡Luis! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Luis! ¡Luis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!